Y mi compañero Iván Barrios tuvo la oportunidad de entrevistar a Ricardo Benavente. Ricardo Benavente es el candidato que postula la corriente que se denomina Fuerza Universitaria. Vamos con esta conversación. Ricardo Benavente es el menor de 11 hermanos. Actualmente cursa sus estudios profesionales en la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Los que combina con el trabajo que desempeña en la empresa que creó al lado de su padre. Actualmente pensionado de Ferrocarriles de México. Ricardo Benavente sostiene que busca darle un nuevo matiz al liderazgo de la Federación de Estudiantes Universitarios de Durango. Hacer a un lado las ambiciones políticas personales para anteponer las necesidades de los alumnos universitarios que en esta época han ido en aumento. Yo le ofrezco a todos los estudiantes de la Universidad Juárez el despertarnos. Yo creo que todos los estudiantes de la Universidad estamos ahorita de alguna manera dormidos. No nos hemos dado cuenta que nosotros realmente somos la fuerza de los estudiantes. En el sentido de que somos la fortaleza del Estado. Somos la fortaleza de la Universidad. Necesitamos nosotros volvernos a agrupar. Recuperar el liderazgo de la Universidad. Con buenas propuestas. Yo creo que cuando tú te unes por una causa. Cumples un ideal. Sigues un ideal. Yo creo que es suficiente para volverte a reagrupar y concretar lo que te propongan. El principal, fíjate que más allá de una infraestructura de tu escuela. Más allá a lo mejor del ausentismo de los maestros o no sé. Yo creo que más allá de todo esto es la desconfianza en los liderazgos estudiantiles. Cada que pasamos a un salón o platicamos con cierto número de estudiantes. Es lo primero que te preguntan. Bueno, ¿qué me propones tú para que yo crea en ti? Yo creo que eso es responsabilidad de los líderes estudiantiles. A lo mejor del pasado. Pero ya no podemos retroceder el tiempo ni legislar hacia atrás. Eso yo lo he platicado bastante. Porque fíjate que esa es una situación que yo he vivido. Y afortunadamente mi padre, a quien le debo mucho, me enseñó a trabajar, a ser humilde y trabajar por lo que yo tengo. Gracias a él formé una empresa. Estuve en la Facultad de Economía, Contabilidad y Administración y creé una empresa. De ahí es donde le he metido la mayor parte de mis recursos. Entonces yo cuando sea presidente de la FEUD lo primero que tengo que hacer es regular las campañas estudiantiles. Por supuesto, yo creo que también gran desconfianza de los estudiantes es precisamente con la corrupción. Precisamente ayer visitaba yo la Escuela de Psicología y Terapia de la Comunicación y una chava se levantó y me dijo Oye, ¿sabes qué? Yo propongo, porque yo entro a un salón y abro las propuestas de los muchachos. Ella me dijo, yo propongo que se acabe la corrupción con la federación. Yo propongo que ya no te estaciones en líneas amarillas. Yo propongo que si tienes una calca de FEUD no se la presumas al oficial de tránsito. Yo estaré dispuesto en este momento a decirte de dónde me he gastado el dinero. Porque como te comento, yo tengo una pequeña empresa que mi padre me heredó. Bueno, no, construimos juntos porque él es jubilado del ferrocarril. Soy el menor de 11 hermanos. Él me enseñó a trabajar ahí en el ferrocarril. Y de ahí yo le he metido los recursos. Yo soy el primero, el primero en que está totalmente de acuerdo en transparentar los recursos que se le han metido a esta campaña. Inclusive no ganando ni al final. Yo creo que debemos de decirle a todos los universitarios de dónde hemos financiado nuestras campañas. Porque se han visto demasiadas ostentosas. Si tú vas, paseas aquí por las moreras, tú estás tapizado de publicidad. Y eso a lo mejor a muchos, bueno, en lo particular no me gusta, pero lo tengo que hacer. Así pues, Ricardo representa a la planilla Fuerza Universitaria y asegura que la experiencia y las pruebas que le ha dado la vida lo animaron para buscar la diligencia de la federación. Aunque esto se sabrá el próximo miércoles primero de abril cuando se lleven a cabo las elecciones estudiantiles y pueda conocerse al sucesor de Gabriel Montes Escalier. El tercer aspirante es Omar Mena y mi compañera Indra Muñoz también tuvo la oportunidad de entrevistar al tercer candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo de la Federación Estudiantil Universitaria. Uno de los aspirantes a dirigir la FEUD es Omar Mena Guzmán, estudiante de la Facultad de Derecho y exvicepresidente de la FEUD. Encabeza la planilla Expresión Universitaria y asegura que terminará con la opacidad en el manejo de los subsidios. Pero también promete la construcción de una casa para los estudiantes foráneos a fin de reducir la deserción escolar. El recorrido por las escuelas y facultades inició desde el pasado 9 de marzo y se restringirá la visita de los candidatos, quienes podrán visitar solo en una ocasión cada plantel a fin de dar a conocer su propuesta y realizar las correspondientes acciones de proselitismo. Las facultades de trabajo social y la de derecho son las dos principales impulsoras de Mena Guzmán. Voy a gestionar ante el gobierno federal y ante el gobierno estatal un subsidio extra a la universidad para que le inyecten más recursos a la universidad, pero directamente a las cuotas de inscripción. ¿Para qué? Para que nosotros podamos bajar esas cuotas de inscripción que tan elevadas están y de esa manera no mermar el recurso que la universidad obtiene a través del bolsillo de los alumnos. Vamos a crear también lo que es un gimnasio olímpico universitario, el cual va a contar con una alberca olímpica. Hay otras universidades o institutos que tienen su alberca olímpica y la universidad que tiene cerca de 15 mil alumnos debe tener también esas grandes infraestructuras para que el deporte en la universidad sea una maravilla. Vamos a construir la casa gigante del foráneo en la cual nosotros podamos darles un techo y una comida totalmente gratuita. Hay que decirle a todos los estudiantes y a la comunidad en general quién o cómo nosotros pudimos llevar a cabo estas campañas que tan costosas se han hecho. De hecho, una de las cosas que voy a cambiar a ser presidente de la federación es de que las campañas para la sociedad de alumnos o las campañas de la propia federación tengan un periodo determinado para hacer campaña y que se limite en gastos y costos las campañas. Voy a publicar en cada uno de los periódicos murales de cada escuela y facultad los oficios salientes del estado, del municipio y de la propia universidad. Cuánto recibe la universidad y así mismo en qué se va a ampliar todo ese recurso que se le otorga a la federación. Todo eso sí debe cambiar, pero sí no debemos de ser aliados de ningún gobierno, de ninguna autoridad universitaria. Debemos de ser aliados de los alumnos. ¿Qué quiero decir? Que cuando tengamos que expresar o levantar la voz en contra o para exigir algún beneficio para el estudiante lo vamos a hacer. Vamos a gestionar un patrimonio vehicular para la federación para que también los vehículos que tengan, los estudiantes que tienen una representatividad, pues la verdad tengan inclusive papeles en buen orden, esos papeles que inclusive estén plaqueados y paguen también sus placas. Bueno, nosotros hemos visto que falta mucha cultura en cuanto a dar proyectos o llevarles pláticas a los compañeros de nivel preparatorio, al CCH, tiurna, nocturna y comercial práctica. ¿Por qué? Porque a la edad de ellos son más propensos o más vulnerables a los grupos que quieren inducirlos, por ejemplo, a la drogadicción. Hay chavitos de 15 años o 16 años ya que son padres de familia. Se espera que 9.000 estudiantes de la UGED elijan el próximo 1 de abril al nuevo dirigente estudiantil, mismo que asumirá la representación a partir del 15 de junio. Pero en esta elección se juega más que un espacio de representación universitaria. Se disputa la antesala a la carrera política. Gracias. 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 Gracias.